Señoras y señores, hoy les queremos presentar una de sus favoritas La Tarante Groove Machine, de los lejanos orientes Presentando la vibración tropical colombiana Hoy les queremos dar, para el perro, para la perra Para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar La Tarante Groove Machine ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto Vida dedicado al falso, contaminado y encaminado a los campos minados Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado Con su juego mental y limitando nuestro potencial Como ser humano, no dejando que lleguemos No quieren que seamos, quieren mantenernos controlados Babilón, ¿qué pasó? Los que tienen el poder, tienen el futuro Es humano, el mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip? Que le han implantado Baila muchachita, baila muchachito Baila abuelo, baila abuelita Cambia tu ritmo ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Hey! Los que tienen el poder, tienen el futuro En su mano, el mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip? Los que tienen el poder, tienen el futuro En su mano, el mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el microchip? ¡Así! ¡Azúcar!